Logo, CDC. Animación. Un hombre pasa con un canasto de ropa sucia. Empieza a descender las escaleras al sótano. ¿Cómo cuidarse después de una conmoción cerebral? El hombre está sentado al fondo de las escaleras, y se agarra la cabeza que tiene en la forma de una estrella alrededor de ella. La ropa está tirada en el piso. Tener una conmoción cerebral u otra lesión cerebral traumática puede causar miedo, pero saber qué hacer puede ayudar. El hombre está sentado frente a una doctora en su consultorio. Con el cuidado adecuado, la mayoría de las personas pueden regresar al trabajo, la escuela, y reanudar muchas otras actividades unos días o unas semanas después de una conmoción cerebral. La cabeza del hombre se le transparenta y se le ve el cerebro. De golpe se le sacude la cabeza y cerebro se le empieza a titilar. Una conmoción cerebral es una lesión cerebral causada por un golpe o impacto a la cabeza o el cuerpo, que hace que el cerebro choque o rebote rápidamente contra el cráneo. Por lo general, los síntomas son más graves justo después de ocurrir la lesión. El hombre está sentado en el sillón de su sala de estar. Se agarra la cabeza y aprieta los ojos. Signos de electricidad irradian desde su cabeza. Las conmociones cerebrales afectan a cada persona de una manera diferente. Podrían afectar la forma en la que usted piensa, aprende, se sienta, se comporta o duerme. Dos neuronas tienen signos de electricidad alrededor de su conexión. Usted podría presentar dolores de cabeza, mareos, sensibilidad a la luz o al ruido, o podría sentirse raro. Puede encontrar una lista completa de los síntomas en el sitio web de los CDC. El hombre duerme en su cama. Durante los primeros días de la recuperación, es bueno descansar. Cuando duerma, trate de hacerlo sin interrupciones, pero no se aísle en una habitación oscura, ni se quede acostado en la cama todo el día. El hombre abre las persianas de su ventana, y se sienta a leer al sol en la entrada de su casa. Cuando esté despierto, busque actividades relajantes como leer o hacer una caminata corta con un amigo. El hombre camina por el barrio con un amigo. Reduzca la cantidad de tiempo que pasa usando pantallas, o cerca de luces brillantes o ruidos, si estas actividades empeoran sus síntomas. El hombre hace jardinería con una señora grande. De pronto cierra los ojos y una nube roja envuelve su cabeza. En la sala de estar el hombre se estira los isquiotibiales en el piso. Después de uno o dos días de descanso, es importante regresar de a poco a sus actividades regulares, incluso si todavía tiene algunos síntomas leves. El hombre juega con un perro en el parque. Lo lleva a pasear al perro. Hacer actividad física de intensidad normal o ligera podría ayudarlo a recuperarse. Si sus síntomas están dificultando que trabaje o haga otras actividades, consulte a su médico. Asegúrese de obtener autorización médica antes de reanudar cualquier actividad que lo ponga en riesgo de otra lesión cerebral o en la cabeza, como hacer deportes de contacto o trabajar con maquinaria. El hombre come cereal en su cocina. Se le oscurece el ambiente alrededor de él. Podría sentirse triste o ansioso mientras se está recuperando. Así que manténgase en contacto con sus amigos y seres queridos y asegúrese de pedir apoyo cuando lo necesite. El hombre habla por teléfono con una señora grande. Ahora el hombre está en el auto con la señora grande, que está manejando. Podría necesitar ayuda para movilizarse, especialmente durante el primero y segundo día después de una conmoción cerebral. Porque problemas de mareos, visión, atención y tiempo de reacción podrían hacer que no sea seguro manejar. La señora lo deja al hombre en la clínica. El hombre está de vuelta en el consultorio de la médica. Asegúrese de hacer una cita de seguimiento con su médico. Pida instrucciones escritas sobre cuándo puede reanudar actividades de forma segura, como manejar, trabajar o ir al colegio. La médica le pasa un formulario con actividades permitidas y prohibidas. Podría necesitar tomarse tiempo libre del trabajo o hacer cambios a sus actividades laborales durante su recuperación. El hombre está sentado delante de una mujer. Hay una computadora portátil sobre la mesa. Hable con su empleador sobre los programas de asistencia al empleado y otros servicios de apoyo para ayudarlo a volver a trabajar de manera segura. Infórmese sobre los programas federales de protección y licencias que podrían estar disponibles para usted. El hombre habla con su médica de telehealth por la computadora. En algunas personas, los síntomas podrían durar más. Dígale a su médico si los síntomas interfieren con sus actividades, empeoran o duran más de cuatro semanas. Podría tener tratamientos que pueden ayudar. El hombre mira un plano de edificios en una obra de construcción. Tiene puesto un chaleco de neón verde y un casco amarillo. Mira el plano con un compañero. Recuerde, aunque puede recuperarse de una conmoción cerebral, puede ser difícil, puede esperar mejorarse. Encuentre más información en cdc.gov barra traumatic brain injury.